Buenas noches, Carlos. Gracias por invitarme al programa y estar conectado para hacer esta denuncia sobre el acoso que vivimos periodistas de la costa Caribe de Nicaragua. Liliana, vos has denunciado que has sido víctima de acoso ya desde hace varias semanas, pero estas se intensificaron. ¿Qué tipo de acoso has recibido? Ha sido de varios tipos, sobre todo articulado desde las redes sociales, a través de perfiles falsos, a través de WhatsApp también. Pero al inicio, es decir, cuando recién asesinaron a Ángel, también hubo otro tipo de acoso en relación a persecución de la policía, siguiéndonos, incluso frente a la casa de mi mamá, policías a decidirle, policías también uniformados, habían estado haciendo grabaciones y monitoreo a la casa de mi mamá Ayan Blufi. También por parte de la fiscalía intentaron incluirme en varios testimonios para el caso del asesinato de Ángel. Es así que en varios de los testificales, de varios testigos, aparece mi nombre en esas declaraciones. Hay existencia tanto de la policía como de la fiscalía. Es decir, a vos las autoridades te están acusando de incitar al odio en Bluefields y de alguna manera también te quieren relacionar con el asesinato del periodista Ángel Caona. Sí, así es, exactamente. Es decir, inmediatamente se anunció el asesinato de Ángel por relación con algunos medios de comunicación. Me buscaron, yo di mis declaraciones, di lo que tanto los otros colegas como yo y la demás gente que estábamos cerca y relacionados con el acto que llevó al asesinato de Ángel, nosotros dimos nuestro testimonio. Entonces, eso me convirtió, digamos, en estar en el centro del huracán y estos ataques. Inmediatamente, ustedes saben muy bien que los medios oficiales dijeron que a Ángel lo había asesinado la gente que estaba manifestándose y eso lo difundieron por todos sus medios oficiales. Mientras que en Bluefields, además de decir eso, ya me citaban a mí con nombre y apellido como la persona responsable de los disturbios y además del asesinato de Ángel. Ustedes, tus colegas, estuvieron esa noche, le estaban dando cobertura a las manifestaciones que se estaban dando en ese momento en Bluefields. Ustedes fueron testigos de primera mano de cómo sucedieron los hechos. ¿Qué se conoce? ¿Qué es lo que ustedes pueden mencionar o contar de aquella noche? Carlos, es decir, habíamos gente que estaba más cercana a Ángel, colegas, por lo menos cinco colegas mujeres que estaban muy cerca a Ángel, incluso a menos de dos metros de donde asesinaron a Ángel. Habíamos otras que estábamos todavía un poco más alejadas, como a 150, 200 metros del área donde asesinaron a Ángel. Pero fue un momento de locura, ¿verdad? Fue un momento de horror. Al encontrarnos después de la muerte de Ángel, una parte en el hospital y otra parte en otras áreas de casas de seguridad donde estábamos reuniéndonos, lo primero que hicimos es tratar de encontrar una lógica de lo que había pasado. Y la lógica la encontramos a través de ver lo que se había grabado en video, tanto lo que él había publicado, ¿verdad? En su Facebook Live, como las demás colegas, lo que habían documentado tanto en sus cámaras, fotográficas de video y en sus celulares. Y la única respuesta que teníamos es que estaban en un área segura, que estaban custodiados por la policía aparentemente. Y que el disparo tuvo que haber venido de un informado, de un policía. Eso es lo que nosotros hemos repetido hasta el cansancio. Y por lo tanto, eso pone, ¿verdad? Tanto al jefe de la policía, porque el jefe de la policía se encontraba a menos de dos metros de donde estaba Ángel, donde asesinaron a Ángel. Y nosotros miramos en ese momento que el jefe de la policía, inmediatamente el disparo que asesina Ángel, el jefe de la policía hace una seña, hace un asentamiento con la cabeza y inmediatamente se escucha la detonación. Ahora, ¿de dónde exactamente viene la detonación? Nosotros no somos expertos. Nosotros hemos dado nuestros videos, hemos facilitado los videos a la policía, a la fiscalía, a todo el mundo para que lo puedan ver y que hay especialistas que determinen exactamente de dónde vienen. Pero insistimos, los únicos que tenían armas, los únicos que estaban disparando, era la policía. Y los únicos que estaban rodeando a Ángel, era la policía. Los muchachos manifestantes estaban a más de 100 metros de esa zona. ¿Esas pruebas, esos videos, han sido tomados en cuenta por las autoridades, tanto por la policía como por la fiscalía? Entendemos que sí, pero también entendemos que han manipulado los videos y que han hecho una edición de los videos que son los que han presentado como prueba. Sin embargo, nosotros hemos facilitado también todos los videos a la defensa de estos dos muchachos, de Brandon Lobo y de Glenn Slade, se han facilitado estos videos y todas las pruebas y los testimonios. Yo quiero decirte, Carlos, que el horror que enfrentamos como periodistas no solo soy yo. Hay colegas que están sirviendo de testigo en este proceso que llevan contra estos dos jóvenes y están horrorizadas, tienen mucho miedo y exigen protección, quieren protección, pero ¿quién nos puede dar protección? Si es la policía que debería de darnos protección, es a la policía que le tenemos miedo y que creemos que nos pueden hacer algo. Pero además no solo la policía, sino también los fanáticos y la gente del gobierno. Porque las nuevas acusaciones, por ejemplo, que me implican, me están diciendo que yo soy parte en una red que incluso me vinculan con Félix Maradiaga y que él pagó o nos dio fondos para articular todo lo que pasó en Bluefield y que desencadenó el asesinato de Ángel. Entonces, y además me ponen como que yo he pagado a otros colegas para que también participen de todo eso. O sea, es una mente criminal, nos están criminalizando, nos están metiendo horror. Hoy aparecieron nuevas publicaciones y van denigrando a cada uno de nosotros, de los comunicadores. Estamos en una situación, yo sé, general, muy difícil, pero el caso del asesinato de Ángel, que ha sido el único que se ha judicializado, estamos todavía con más vulnerabilidad los periodistas de Bluefield. ¿A quiénes responsabilizan ustedes de estos acosos y amenazas? Inicialmente, como te decíamos, habían sido de perfiles falsos en Facebook. Sin embargo, a partir del miércoles de esta semana que acaba de pasar, esas comunicaciones están saliendo de los grupos de WhatsApp, de delegados y del Comité de Liderazgo Sandinista, del Frente Sandinista en la región. Y también tenemos evidencia que no solo está en la zona del Caribe Sur, sino que ya también lo han compartido con grupos, tanto de delegados institucionales y miembros de los CLS sandinistas a nivel nacional. Entonces, nosotros responsabilizamos estos ataques y este hostigamiento al Frente Sandinista y, por lo tanto, al gobierno, ¿verdad? Porque son ellos los que están circulando a través de WhatsApp toda esta desinformación y este ataque hacia los periodistas. Hay una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país que aterrizó ayer. ¿Crees que este organismo internacional pueda darles garantías de seguridad a ustedes? Nosotros tenemos muchas esperanzas. Te voy a decir que hemos estado articulados, ¿verdad? Viendo qué hacer, qué estrategias hacer. Y una de las primeras fue, bueno, denunciar ante los medios de comunicación, encontrar alianzas en ustedes para que nos ayudaran a elevar la voz. Y, pues, queremos hacer una presencia, queremos llegar hasta Managua a la Comisión para denunciar lo que está pasando con los comunicadores y los medios de comunicación independientes en la zona del Caribe Sur. Porque somos un grupo de más o menos ocho comunicadores y periodistas que estamos siendo seriamente atacados y hostigados por el gobierno de Daniel. Sin embargo, la lógica, digamos, la logística de cómo llegar hasta Managua se nos complica en este momento. Quisiéramos encontrar una forma eficiente de poder llegar y denunciar esto ante la Comisión, pero todavía no tenemos esa respuesta. No sabemos cómo trasladarnos desde Bluefield, si lo podemos hacer solo de forma digital. Entonces, necesitamos apoyo en este sentido. Y yo pido, pues, y lanzo un SOS para que acuerpemos a nuestros comunicadores, a las muchachas que están sirviendo de testigos en este caso, que de forma valiente y aún con mucho miedo y con intimidación, porque han recibido también llamadas telefónicas amenazándolas. amenazándolas de que no participen como testigo en el caso del esclarecimiento, bueno, del asesinato de nuestro colega Ángel Gaona. ¿Crees que hay garantías suficientes en Nicaragua para que los periodistas podamos ejercer nuestra labor con libertad? Por supuesto que no la hay, Carlos, no la hay y las evidencias son más que obvias. Esto no es solo por el contexto, se han agudizado con el contexto, pero nosotros sabemos muy bien que veníamos durante los últimos 10 años teniendo mucha represión, mucha violación a la libertad de expresión. Esto es nada más, digamos, lo peor que nos está pasando, pero aquí no hay libertad para ejercer el periodismo libre, el periodismo independiente y el periodismo crítico. Eso está costando ser perseguido, estar siendo amenazado, incluso pues estar saliendo de nuestros hogares por un asunto de seguridad. Perfecto. Muchas gracias, Iriana. Gracias.